¡Gol! 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 ¡Este Independiente! Atención, si alguien la peina, la peinó Galeano. El PIB de Miramar dice que Independiente le está ganando a Argentinos por 1-0. ¡Qué cabezazo! Impecable el centro de Fredes primero. ¿Y cómo va? De atrás hacia adelante, Galeano. Y ahí consigue el espacio, pero después giró el cuello. ¿Y dónde la puso? ¿Cómo y a qué velocidad? También que hizo inútil la respuesta de Navarro. ¿Estará naciendo un especialista? ¿Por qué lo digo? Tenía dos goles de cabeza contra Huracán y contra Chacarita por el campeonato local. Y otra vez de cabeza, es decir...